hola chicos qué tal cómo estáis bueno pues hoy os vengo a presentar una nueva no sé si va a ser serie si van a ser sólo un par de vídeos aunque pero se va a llamar doji acá yo aprende pvp con nacho carácter vale porque yo soy un completo no y nacho pilota bastante lo que es el tema pvp así que nada vamos a jugar siempre aquí o a lo mejor en otros servidores con hunger games o no sé bases tvp no de lo que sea sin más así que nada vamos a jugar y ahí tenéis lo que hemos hecho hoy web para explicar bien nos vamos a pillar escucha menos apiar pociones de invisibilidad vale y vamos a venir a romper este donde estoy ahora y luego vamos al de atrás vale 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 corre éxate de piz la tienes en la barra 7 si si vale me sigues si vale cuidado que hay agujeros eh salta vale ya está vale ahora tíratelo por el agujero en la barra 7 a la derecha a la derecha a la derecha si el tronco ahora si te ve ganante soy no ven pvp pero hasta ahí llega pírate la la poti quítate todo y tomate invisibilidad vale lo que tengas a la mano que como se te vea Vale, ahora vamos a aprovechar las jaleras de su equipo, esta de aquí, ¿vale? Vamos a subir por ahí. ¿No la matamos? No, no, cuidado, cuidado. ¿Cómo? Me está mirando. Vale, sube. Han roto... Vale, no, no, no. Baja, baja, baja. Corre, que lo han roto muy rápido. Quídate. Vente para acá, corre. Salta. Voy, voy. Cuidado, no te caigas. Bien, bien, bien. ¿Te has caído? No. Vale. Para arriba, ¿no? No, no, no. Para el centro. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ¿me ves? Sí, sí, sí. Vale. Súbete aquí. Ahora, ahora hay que romperlo entero. No se puede parar de romper. Y no perdemos. Vale, vamos muy adelantados con respecto a ellos. Tío, hay un tío. Ah, no, el de nuestro team. Vale. Estoy rompiendo, estoy rompiendo. Y el tonto este, ¿qué? ¿Te quieres quitar el subnormal? Joder. Qué gente más retosamental. Antes de romper el tronco, suben más. Y otra vez. ¿Hemos perdido? Hemos ganado. No, 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 hemos ganado, hemos ganado. Uf, menos más. Sí, hemos ganado una. Jeje, Nacho. Buen profesor, mejor persona. Gigi. Rojo, rojo. Uf, pues. Vamos, enséame. Vale, es lo primero. Vente aquí de atrás, ¿vale? Y el de hierro. Tres bloques. Y las armaduras. Y las herencias, una vez en la acción que ya la hago yo. Vale. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Eh, que me atacan, que me atacan. Un azul, está pasando. Vamos a matarle. Hay que matar a este. Vamos a justiciar. Ajusticiémosle Chiquito la Bueno Me tomo una manzana Yo prohibiría del juego El spamming block este El que? El bloque spamming Vamos a cruzar No ha hecho campero Venga va, cruza, cruza Yo he cruzado, voy por la derecha Vale, yo te veo, te veo Voy justo detrás Pa' donde? Pa' arriba ahora to Pa' arriba, pa' arriba No me baja Que baja To' pa' arriba No, no, digo que yo Me he hecho el trabajo Estoy rompiendo Vale No me liques, eh No me preocupes, hay que quitar eso Detrás, detrás, detrás Tú, 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 tú De aquí, de aquí, de aquí, de aquí Me mata, me mata Voy sin nada Joder Vale, vale, te espero aquí Está matado No, 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 no te espero No, no me he dado cuenta Tío Me iba por el siguiente Core Ya, ya te lo he visto Vale Dejo aquí Bueno, te la dejo en el suelo Vale, estoy subiendo ya Ahí tienes Viene, 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 viene Vale, vale Me da el más rápido Y voy Me he matado de nuevo, hijo de puta ¿Te ha matado? Le he matado ¿Otra vez? Vale Sí, sí Qué pesado, tío Voy para ello de nuevo Una vez más Viene, viene un pavo Era sin armonía Pero Me cago en la puta Me ha matado, tío ¿Por qué me tiran hacia atrás Y me dan antes, tío? ¿Hola? Nos están haciendo, tío No, hemos hecho ¿Qué va? Ah Somos rojos No sé por qué, tío Pero Me tiran hacia atrás Y yo no los puedo dar Y ellos a mí sí Dios Vale, me voy al otro Core Que aquí están defendiendo Y paz Yo quiero matar al hijo de puta Este Nada, tío Le duro tres golpes Vente al otro Core Que este viene Llevar a acá Voy Sin armadura Ni hostias, tío Pues me ha matado Un tío sin armadura La verdad Ha sido bastante Deprimente No No Me mato que sea por mí Está aquí Está aquí de mía Hijo de la gran puta Fuera de aquí Era mía Es aquí Tío Era mía No había estado esto aquí Era mía No, cruza, corre Yo aquí me mato Vale, hay que ir a este A la izquierda Sí, este Voy para allá Que tocapollas Los de mi equipo Que me ponen bloques Ey, que me paso ¿Estás rompiendo? No Aún no Voy a hacer prisa Porque van a liquidar Estos Rompo No, venga Me da tiempo Corre, corre Sí Rompí Bien, tío He ganado Hemos ganado Jeje No, venga